¡Ay! Disculpe, señorita, no sabía que hubiera alguien. Vuelvo en otro momento. Tranquila, ya estoy terminando. No, no, si es que no me importa hacer otra habitación mientras tanto. No te preocupes, Elpidia, ya... ya acabo y no quiero romper tu rutina. Por cierto, hoy tendremos que retrasar nuestra clase. He de ir al cementerio a darle el pésame a las familias de las víctimas y de paso dejar unas flores para Aurora. Un detalle muy bonito, señorita. ¿Te parece el vestido? ¿Es suficientemente discreto? Sí, muy apropiado. ¿Me pasarías el perfume? Elpidia, ¿por qué escondes la cara? Es que me duele mucho una muela. ¡Uy, me he dejado un cubo en la otra habitación! ¡Ahora vuelvo! Un momento. Ven. Dios mío, ¿quién te ha hecho eso? Nada, ha sido un golpe tonto con una puerta. ¿Y por eso me lo escondes? Por favor, no me trates como si fuera tonta. No ha sido culpa de él, no ha sido mía. Por empeñarme en llevar el pañuelo rojo a la verbena. ¿Cómo yo te dije que hicieras? Sí, y en mala hora, porque él ya se empeñó en que no lo llevara. Entonces también sería culpa mía. Y me niego a pensar, si él pidía esto, no es culpa mía ni culpa tuya, sino de él. Él no puede pegarte por llevar un pañuelo. Bueno, se puso nervioso y me lo arrancó del tirón del cuello, nada más. ¿Y el moratón de la frente? Pues con los nervios se le escapó un golpe, pero fue sin querer, si es que él no controla sus fuerzas. No sé cómo puedes justificarlo. Tienes que alejarte de él. No voy a hacer nada, señorita, no quiero emperar las cosas por una tontería. ¿Tontería? Ha sido una tontería, él ya me ha prometido que no va a volver a hacerlo y que se va a controlar. El video eso lo dicen siempre, pero no es verdad. El marido de Aurora era igual y casi la mata. Por favor, Elpidia, aléjate de ese hombre. Tengo mucha farina, señorita. Volveré más tarde. Rosalía, ¿no está Elpidia? No, ha sacado a pasear a los niños y luego creo que ha ido al mercado. No tardará en volver. ¿Quiere que le diga algo? No, no se preocupe, la espero. ¿Le importa si me quedo con usted? Pues sí, charlamos un rato. Claro. Benjamín no tardará en venir a buscarme. ¿Y por qué lo dice con esa cara de angustia? ¿No es maravilloso que su marido la colme de atenciones? Porque temo que me pregunte si he tomado ya una decisión para la que todavía no estoy preparada. ¿Y qué decisión es esa? Benjamín está molesto porque paso más tiempo aquí que en nuestra casa. Quiere que deje de trabajar y que lleve una vida más tranquila. ¿Y qué quiere usted? Rosalía, sea sincera. Decida lo que decida, la vamos a apoyar. Yo soy muy feliz con Benjamín. Pero también soy feliz aquí. He dedicado toda mi vida a esta familia. Para mí no es solo un trabajo. A nosotras no nos va a perder. Lo sé. Pero si me marcho, las cosas ya no serán igual. ¿Por qué tengo que abandonarlas solo por estar casada? A usted quería ayudarlo. Pero bueno, Elpidia, ¿qué modales son esos? Le dije que no hiciera nada, le dije que no hiciera nada porque empeoraría más las cosas. ¿Por qué ha tenido que meterse? Elpidia. Vengo de la pescadería. Lucio no estaba muy furioso. Por lo visto una señora muy fina se ha plantado delante de su puesto y le ha hecho un escándalo. ¿Y tú crees que ha sido la señorita Celia? ¿Por qué iba a hacer eso? Por su maría de meterse en todo. Por lo visto le contó a las señoras que a mi novio le gusta pegar a las mujeres. Y todas las clientas salieron espantas. No me va a negar que sea usted. No. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo ese animal te trataba a palos. Dios mío, Elpidia. Lo único que ha conseguido ha sido enfurecerlo más. ¡Me ha dejado! ¿Y te parece una mala noticia? ¿Ese hombre no te conviene, Elpidia? Usted no es nadie para decirme eso. Bueno, bueno, vamos a tranquilizarnos. La señorita solo quería ayudarte. Pues lo único que ha hecho ha sido fastidiarme la vida. ¡Tome! ¿Por qué me devuelves los libros? Son para tus clases. Porque no quiero nada de usted. Pero Elpidia, Elpidia. Vuelve aquí inmediatamente y disculpa. Elpidia. Rosalía, déjela. Es mejor que se desahogue. No puedes dejar que te vuelva a hacer algo así. Lucia no es bueno, si es que no es así. ¿Y por qué te ha pegado? Si lo ha hecho una vez, volverá a hacerlo. Y ni la ley ni nadie podrán hacer nada. La única forma que tienes de evitarlo es si tú te alejas de él. Lo sabes, ¿verdad? Carlos quiere irse a la guerra europea. Sofía, estas son cosas que dice Carlos. Que no se va a ir a ningún sitio. Elisa tiene razón. No, no. Esta vez habla en serio. De hecho, ya lo tiene todo preparado y... Mañana parte para el frente.